La mañana con 25 minutos, sirva la presente para poner una denuncia de hechos de violación a la Ley Federal de Salud, aquí cometida de manera flagrante por el señor Víctor Ramos, porque, miren, me voy a levantar, me voy a levantar. Mira, el señor, en los cortes comerciales, le jala esta cosa, que no sé, es como un vapeador, parece, no sé. Vapeador se llama. Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿eh? ¿Qué tipo de droga traiga allá adentro? Tiene polipropilén, glicol y aceite vegetal. Ajá. Sí, el cannabis es vegetal, ¿no? No, no tiene nicotina. Pues por eso no duermes, cabrón. No. De este, de este. ¿Qué? Y es que iba a decir, no, no. Ahí llegaste, ponen una regañada. A ver, ¿qué otro tema traes, mi estimado? A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es lo primero que pasa cuando tú vas a cualquier tienda de autoservicios, este, aquí en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo? Cuando tú vas a la caja a pagar ya lo que compraste, ¿qué es lo que te rodea? Por todos lados, por todos lados, ¿qué es lo que te rodea? ¿Stands, no? ¿Con qué? Pues con mercancía. Ok, con proteínas, con, este, pastillas, este, con plátanos, manzanas, duraznos, ¿con qué? No, no sé. ¿Con qué? No, no sé. Tú cuando entras a la caja, ahí en el área de cajas, a los lados. Ah, cigarros. ¿Ves plátanos, manzanas? No. No, dulces. Número uno en Latinoamérica en consumo de mierda, o sea, de comida chatarra, de comida que te afecta. Es el número uno en Latinoamérica y el número cuatro a nivel mundial. O sea, que los mexicanos somos buenos para estar comiendo chucherías. Y esto nos lleva al siguiente punto. Ahora sí, vete a los slides. México, creo que dice, a ver, en los slides dice, no, verás, vete más adelante, donde maneja la, ahí está, mira. ¿Qué dice? En el dos mil diecinueve murieron más de doscientas sesenta mil personas. Más de doscientas, y escuchen muy bien esta, esta cantidad, ¿eh? Más de doscientas sesenta mil personas murieron en México a causa de enfermedades ocasionadas por alimentarnos mal. Entonces, anda otro slide ahí, que creo que es el que dice la, lo de la comida, ¿no? Este, verás, búscalo. A ver, ponlo. No estoy seguro, pero tú ponlo, verás, para verlo. Para que no se, este. A ver, hazle para arriba y para abajo. No, el otro. Ay, es que mandé como tres de obesidad, ¿no? Este, dice, no, les puse nombre, no se ve el nombre ahí, porque les puse obesidad uno, obesidad dos, y bla, bla, bla. Es, esos son todos, a ver, porque había otros, verás, dale. Ok, este, sí, pero que está medio feo, ya quítalo. Bueno, entonces, a lo que iba yo, no se pueden poner en chiquitos de un lado, porque no abarcan toda la pantalla y se esté viendo tan estática la imagen. Bueno, el caso es que en México mueren más de doscientas sesenta mil personas al año por culpa de la comida chatarra. Y mueren, ahí les va, eh, sesenta mil personas, sesenta mil, o sea, casi la cuarta parte por consumo de tabaco. O sea, hacen cuatro veces más daño los pingüinos, gancitos, coca colas, este, bla, 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 que los cigarros. No sé si sepan ustedes, pero, por ejemplo, vayámonos a un pastelito que te dice que está forrado de chocolate. Bueno, damas y caballeros, ahí les va la noticia del día. No, el panecito que se están comiendo tan a gusto, no está forrado de chocolate. Está forrado de, escúchenlo bien, manteca. Bill manteca, así, de esa blanquita. Ah, bueno, manteca, endulzada con azúcar, como bien lo dijo aquí el pelón, y con un colorante artificial y un saborizante a chocolate. No es cacao. O sea, no. Se están comiendo ustedes una masa amorfa de carbohidratos, aderezada con manteca, complementada con azúcar, y contaminada con saborizantes artificiales. Eso es lo que se están comiendo cuando van y compran ese tipo de pastelitos, donitas y demás. Y eso, si lo podemos ver, a la mano comprar, y los cigarros no. Ajá. No, hace unos días me reí mucho con una dependiente ahí de un 7-Eleven, porque todavía no, a ellos como que les llegó antes la orden, y estaba tapada el stand de los cigarros con un hule negro, ¿no? Y le digo, ¿y eso onda qué? No, pues es una nueva orden, por ejemplo, una ley que va a entrar en vigor. ¿Y para qué no? Pues para que no se les antoje a la gente. Pero sigues tu mirada, tú, hacia abajo, y está una botella de Bacardí, de Don Julio 70, de Bucana, de un panelito, de esos, ¿cómo se llaman? Ah, ya, 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 ya. Ahí están los licores. O sea, quitan los cigarros. Y la verdad es que, me dice la muchacha, es una tontería, me dice, porque la gente que viene a comprar cigarros, no, no. Viene a comprar cigarros. Y ya sabe qué cigarro quiere, pues, ¿no? Y es a lo que va. O sea, no es a que, no es a que se paran enfrente del stand y dicen, a ver, ¿cuál se me antoja ahora? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ah, malvoros rojos, ok. No, dice, llegan y te dicen. Aunque no. Ah, malvoros rojos. No, y es, es por eso es que le di esa introducción. Porque sí es cierto, tú cuando llegas al supermercado, tú fuiste a comprar quizás carne para guisar, pollo, jamón, tortillas, algo que te hace falta para comer en tu casa, ¿no? Y cuando llegas al área de cajas, ahí es donde allí sí se te antoja por mañoso. Oye, yo es difícil, pero difícil cercano a lo imposible, a que vaya al Walmart y no salga con un Milky Way en la trompa. O sea, ¿por qué? Porque estás en la fila esperando que te cobren. La doñita de enfrente está sacando con ovales, está sacando ovales de despensa, están sacando ovales del bienestar. Luego se rompe el cochinito, ahí empieza a pagar. Entonces, en cuanto estás esperando tú eso, volteas. Y ves toda esa delicia a tu alrededor. Y dices, pues, presta un Milky Way, ¿no? Eso, gente, hace cuatro veces más daño. Ya lo comprobamos. Aquí están los estudios. No lo digo yo, lo dice la Cámara de Diputados, que fueron los que hicieron las dos investigaciones. Este es el que dice cuánta gente muere por cigarro. Yo no veo pelón. Fumar genera doble riesgo de severidad de padecer COVID, decía López Gatell. No, sí, pero acá abajo en remarcado está la cantidad de muertos al año. Dice, en México mueren 51 mil personas al mes. Al año. Al año. No lo puedes crecer, porque acá, mi amigo, está... 141 personas al día mueren por consumo de tabaco. 51 mil, pues, al año. Sí, pues. Y ahora, ¿cuántas mueren por productos chatarra? Ahí lo puse ahorita. Es hipertensión, lo que causan los productos chatarra. Ah, 260 mil. 41 mil contra 260 mil. Y esconden los cigarros, porque no se mueran los fumadores, pero nos dejan los Mickey Way a la mano. Buena tu reflexión, ¿eh? Entonces, digo yo, señores del gobierno, señores diputados, a quien se le haya ocurrido esta loquera, ¿a qué? ¿A López Obrador? ¿Qué? Disculpa. ¿El decreto presidencial? Silencio, silencio. Demonios. No, no le agañas. Ok. No digo malas palabras. ¿Qué dije? Nada. Demonios. No, todo bien. Todo bien. Este, bueno, López Obrador. Ok. Alguien que le haga llegar el mensaje a este doño. O sea, por favor, si va a hacer leyes diciendo que es para proteger la salud y el bienestar de todos los mexicanos, que primero se ponga a estudiar cuáles son las afectaciones que más nos están pegando a los mexicanos. O sea, oye, si lo revisas, creo que muere más gente de tragar jancitos, esto y lo otro, que la violencia del narco. O sea, 260 mil gentes se mueren por estar tragando comida chatarra contra cuantos muertos por violencia. O sea, y ya me estoy yendo a un comparativo muy, muy grande, pero para que se den cuenta qué tan grave es el problema de la comida chatarra, entonces van a prohibir que se exhiban las galletas, donas, gancitos y demás. Luego se van a esconder también los cigarros, al rato van a esconder el licor, al rato van a esconder, miren, les voy a decir, van a esconder las manzanas. ¿Y quieren que les explique por qué? Bueno, ahí les va. Si ustedes se comen una manzana peladita y en la boca, o sea, agarran la manzana, la pelan y se la comen, el dulce de la manzana va a llegar así a su sistema, alterando la función del páncreas, y corren el riesgo de volverse diabéticos. Si se comen la manzana con todo y cáscara, sí, la azúcar se va a ir absorbiendo de manera paulatina durante un X periodo de tiempo, siendo algo muy bueno para su salud. Entonces, vamos, la manzana se come con cáscara. Pero si te la comes sin cáscara, te puede hacer daño. Entonces, también van a esconder hasta las malditas manzanas. Hoy al rato vas a llegar al supermercado y te van a tener escondido todo, porque este señor paranoico dice, escondan todo. Dice Katia Guadalupe Robledo Mendoza, dice, la verdad, los vean o no los vean, van a lo que van. Las drogas no están a la vista y van a la casita exclusivamente a buscarlas. Toda la razón. Es igual con el cigarro. Toda la razón. No, y es que no hay nadie que diga, ahorita vengo o voy al Oxxo, al Seven o donde sea por cigarros, y lo llegue y no los vea y diga, ah, ya me voy. A ver, voy a ver qué se me antoja, qué se me antoja. Ah, cigarros. Cigarros, como están tan deliciosos, quiero unos. Es vicio. O sea, si no los encuentras, es más, mira, si no llegas al Oxxo, si no hay, te vas al Seven, si no hay, te vas al Circle Case, si no hay, te vas a... Pero tú correteas los cigarros hasta que los encuentras. Entonces, señor presidente, no, mano, no. O sea, no es prohibir. Sí, es prevenir. Te la creo, fíjate, ¿sabes qué? Sí se me ocurriría a mí que dijeran en el Seguro Social, por ejemplo, señor, usted es fumador, le vamos a cobrar un, no sé, un 10% más, un 10% más por darle seguridad social, porque hoy, mañana o pasado, usted le va a dar EPOC, le va a dar cáncer de pulmón, le va a dar una afectación que nos va a costar como gobierno. César Flores Ruiz, que es una de las personas de la tercera edad que todos los días nos acompaña, dice la comida chatarra, aparte de lo dañino a la persona, pues le sale más caro al sector salud. Ajá, pero mucho más caro, mucho, mucho, porque uno de los problemas más graves que tiene México es el diabetes y la obesidad. Entonces, ¿nos está diciendo Cerdos ahora este? Sí. Mira. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, voy a leer algunos comentarios antes de despedirnos, mi estimado Peloncito, porque nos quedaron aquí en el tintero. Ramón Villa dice, pon mi historia, este, las fotos que te vi. Sí, Ramón Villa fue víctima de un machetero, pero aquí no es exactamente la historia como aplica. Laura Piñuela nos saludaba, muy buenos días, bendiciones. Laura, Nidia, Eloisa Rascol, cafecito, sí, aquí estamos tomándonos nuestro café. El ojete, él solo. El solo. ¿Cómo está el café afuera? El come solo. Ramón Villa, ahí está el café, mira. En Hermosillo tampoco hay o ha habido seguridad. No decía Ramón Villa. Aldo Castro, el señor Veneno, le mandaba saludos ahí a Rosendo, a Rayales, al buen Rosendo. Manuel Avilés, buenos días. Nidia, Eloisa Rascol, ocupamos más agencias del Ministerio Público. Si es cierto, pero también ocupan agentes del Ministerio Público que hagan su trabajo correctamente. Por favor. Rodolfo Rosas dice, buenos días desde Siobregón, Sonora, Jorge. Rodolfo, ¿a poco no estás orgulloso? No te la supiste esa, ¿no? El alcalde Javier Lamarque está orgullosísimo de sus logros en materia de seguridad pública porque la encuesta nacional de seguridad pública lo pasó de ser la quinta ciudad más insegura de México a ser la sexta. Y el presidente está contento. Feliz. Feliz. Por sus logros. Ya no nos matan a 500, ahora nomás a 499, lo cual me causa mucha felicidad. Así dijo, más o menos. Dice Federico Salazar Salazar, que no peque de ignorante este pelón. O sea, tú. Sí, yo. No fue de López Obrador esa peneada. ¿De quién fue entonces? Peneada. Porque según yo fue decreto presidencial. No, pues dice aquí Federico Salazar que no. Para eso se inventó el intermétrico. Víctor Manuel Pérez dice, saludos de Siobregón, Sonora. ¿Cómo traigo ganas de irme a comer unos taquitos de sacanta? Ahí ese bocitos ahí de Siobregón. Un jagdokito de ahí con el Macario por la Nainari. No es lo que decreta el señor, es que aceptó lo que la Organización Mundial de la Salud le recomendó. Dice Cate Guadalupe. Ya para cerrar el tema, nomás yo preguntaría un dato. Desde que ponen esos sellitos en los pingüines, en los pancitos, ¿habrán bajado las ventas? No creo, ni poquito. Yo tampoco creo. Somos bien mañosos. Pero bueno, yo tampoco creo, pero en fin. Gracias, Pernosito. Ahí te encargo la... A la otra quiero que vengas con las 60 mil fojas. Sí fue decreto, señor, sí fue. A la otra quiero que vengas con las 60 mil fojas, por favor, para exhibirlas aquí. Te prometo que te vamos a ayudar a... A descargarlas. A descargarlas. No, 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 pues a leerlas y todo eso. Nada más que un pequeño problema. Me dijeron que me van a cobrar a 7 pesos con 50 centavos cada una. Entonces también el medio millón de pesos que me quiere cobrar el gobierno municipal. Un abogado también muy bueno que normalmente consultamos cuando tenemos dudas. Andrés Montoya dice, lo prohibido genera morbo. Esta ley debe estar en el equilibrio de cuidar la salud de los alérgicos y la salud psicológica de los dependientes del cigarro. Cuidar que del placer no se pase a la necesidad. Buena intención tal vez, dice, pero hay que equilibrarla. O sea, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Este, más comentarios. El comentario ese de que yo ignoraba que fue de la persona ignorante que dijo que yo era ignorante. No seas grosero, no seas grosero. No, no, pues es que dijeron que yo era ignorante y sí fue por decreto. Pues sí eres. O sea, sí, ignoro muchas cosas, pero no ignoro que fue por decreto presidencial. O sea. Joseph nos dice sobre el alcalde de Cajeme, Jorge, tiene razón el mediocre, dijo que está mejorando la violencia y eso es lo correcto, está mejorando la violencia. Hay que reconocérselo también, dice Joseph. Pero bueno, este, es que de verdad, pinta para la declaración del año. Ya me están cortando. Vamos a un mensaje de nuestros colaboradores, regresamos ya. Ya está, ya está el reporte mitotero, nuestro amigo Eric Castillo, que tiene un reporte muy interesante ahí sobre la presa Abelardo Rodríguez. Volvemos en un minuto. Chao, bye.